VAMOS ET, TIENES QUE SALVAR A ELLIOT Ostras, que no he llamado a Alejandro para ver de que hacemos el programa esta semana Me pongo en manos libres ¡Waah! ¡Madre mía! ¡Pero sale el hueco tronco! ¡Dios que cuello! Si ya le decía el fripozo aquí con los cuchupurcios estos ¡Ahí va Mori! ¿Qué pasa Mori Tron? ¿Qué haces tío? Sí, aquí estoy echándome un B7 ¿Qué tal tú? Ah muy bien, oye que no hemos dicho de que hacemos esta semana el friki retro gamer Pues la verdad es que no se me ocurrió nada, no he pensado en que hablar esta semana Ni puñetera idea, dije tú un tema Es que no se me ocurrió nada, ¿a qué estás jugando tú ahora? Eh, yo a ninguno tronco, yo... ¿Para qué? ¿A qué estás jugando tío? Estoy escuchando los motores de la recreativa No, a uno, a uno, está... está bien, no, no merece la pena que te lo diga, no, no Pues yo tampoco a ninguno, meh, una persona Bueno, escucha, ya decidimos el tema, tú tranquila de tron, venga Talue tron, talue, talue hablamos, venga Que si le llego a decir que es el eteratario, lo flipa Dios... Me va mal el cabrón ¿Tocé un cu? Si vuelvo a la misma pantalla, macho FRIKI RETRO GAMER Víciate tú, FRIKI RETRO GAMER Bienvenidos a FRIKI RETRO GAMER FRIKI RETRO GAMER Oh yeah Hoy estamos aquí juntos porque volvemos a traer otro nuevo top Un top especial, un top que para nosotros significa mucho porque es de trullos del poder Eh tío, trullos del poder no Placeres culpables Todos esos juegazos que realmente no lo son Que tienen gráficos de mierda, que la crítica dice que es una mierda, tus amigos te dicen que es una mierda Luego es un truñaco Pero a ti te da igual, y lo juegas como si no hubiera mañana porque es la bomba Es decir, que es un truñaco que te mola Si, exactamente Ya está Bueno tío, como siempre, claro, si empieza uno antes que el otro, queda un poco un plan así borreñismo, ¿no? Eh, efectivo ¿Jugamos a otro juelecito otra vez? Venga, piedra, papel, tijera, adapto y todo ¿Qué? ¿Dónde esta me la he cagado yo? Número 5 SVC Chaos, es decir, SNK vs Capcom Chaos Eh, es un juego de lucha que salió para la NeoGeo en el 2003 y que era la cuarta parte de esa saga crossover que tantos buenos ratos nos dio ¿Y qué es lo que no te gusta, Tron? Pues mira, es un juego completamente roto, es decir, vale que tenga muchos personajes, pero no puedes tener un personaje que con solo hacer una magia te lo pases, tampoco innovas nada Lo que se conoce como truñaku Si, si, de esos vamos a ver unos cuantos hoy ¿Y qué es lo que te gusta? Pues me gusta que puedes hacer un Hadouken Joder con los Hadouken, tronco En el que puedes hacer un Hadouken Mola, ya es un, ya es un más nueve Te toca Yo traigo uno del año 90 que lo vas a flipar Dime La caza del octubre rojo del Comodoro 64 Es un pepino, tío, del San Connery, portada, ¿lo tienes ahí? ¿Tú sabes lo que es ir con el submarino disparando para todos los lados? De los difíciles que ha llevado en su marinito, ¿eh? No era complicado ni nada Liberato ¿Y ese juego que tenía de malo, tío? Que solo me gustaba a mí, porque el resto daba arcaz cuando me ponía ahí a jugar con el Justin y el Comodoro La verdad es que era muy malo, tío, hay que reconocer que era muy malo Pero macho, a mí, no sé por qué, me gustaba la película y me enganchó Algo tendría de bueno Sí Ir debajo del agua Número 4 Dragon Ball Super Bowl Todden 3 Para Super Nintendo del año 1993 Tengo una duda, tío Dime ¿Tú sabes jugar a otra cosa que no sea de luchas? Porque si te quitamos a Star Wars sin luchas, ¿qué te queda, Tron? ¿Eh? Es una pregunta trampa ¿Y qué es lo que no te gusta? Tío, ya lo he dicho, que no tiene modo historia y además no innovas nada Si es el mismo juego con otros personajes Pues entonces, ¿qué es lo que te gusta? Tío, pues que puedes jugar Goku contra Vegeta Es que hacer un versus en ese juego de Goku contra Vegeta es lo mejor que te has dado los 16 bits Pues tronco, yo soy un friki de Fernando Alonso Fórmula 1 2006 Del estudio Liverpool Sony Tómez Claro, te lo he dicho, pero a ver, así como se llama Tío, ¿y qué es lo que nos molaba de ese juego? Pues tronco, mira, el modo online no lo tenía Pero sobre todo es que actualizaron un poquito el 2005 y se acaba la historia No tenía más Entonces, ¿por qué jugabas, tío? ¿Y por qué jugaba? Porque soy un friki de Fernando Alonso y lo que toca a Fernando Alonso yo lo juego y se acaba la historia Aquí no hay más Partes nueces con el cuello Así suena una nuez al ser partida por el cuello de Alonso Algo que Fernando ya había hecho en el año 2009 Número 3 Para que luego te queje, no voy a coger una de lucha Super Bomba Tracing de Star Wars Un juego estilo Mario Kart Pero con personajes de Star Wars La jugabilidad era una castaña y lo gráfico también era lo peor Entonces, ¿qué es lo que te enamoro de él? A ver ¿Qué partes no has entendido de Star Wars y de Mario Kart? Bueno, tronco, ahora me toca a ti ¿Sabes cuál te traigo? Los Snoros Este sí que te va a encantar Le he metido a Traya que lo flipas El Mr. Luz de 1993 Ocean ¿Se jugó qué? Una ardillita roja con un sombrerito amarillo Va tirando nueces y explotando en los tomates Se sale, eh Ardilla roja De la Super Nintendo Como me gusta Julio Meden Tío, pues una ardilla roja ¿Qué puede fallar ahí? Pues que desde el principio hasta el final la cosa no cambia mucho Si veis la primera pantalla casi que has visto la última ¿Por qué te mola tanto tío? Pues porque cuando tiene 13 años Las ardillas no molan Oje Fíjate, el otro día vino mi hermano y se ha hecho un viciaco a él Número 2 El Mortal Kombat Pero el de Master System 1993 Midway Otro de lucha Strong Juego de lucha con 5 botones que los tienes que adaptar a 2 Y de una generación anterior El juego desaparecieron directamente los personajes De los chungos y los chuscos que iban en Master System Pues entonces dime una pro a otro Tío, que era el único juego de lucha que tenía en Master System Tío, con este vas a flipar En el número 2 traigo yo El John Merlin De Westwood Studios Creo que se llama Alguna cosa así Sí, 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 sí El año 94 ¿Y de qué va el juego tío? Pues vale, que tú eres el joven Merlin Y te tienes que hacer majo Saberte, que eres un combo de rol ¿Qué es lo que te molaba? Lo que me molaba La música Lo que pasa es que tengo que reconocerte que lo que no me molaba también era la música Porque acababas hasta los cojones de escuchar siempre lo mismo Porque de la curva de dificultad era tan grande Que no salía del mismo lado TOP 1 Master of Teras casi Un juego de lucha tipo Tekken Con personajes de Street Fighter ¿Homor? Te voy a cortar el fiestro de abajo ¿A quién se le ocurre eso? Dios mío ¿A quién se le ocurre? Pues a fricazos como tú Para que jueguen, hombre Si es que eso es así ¿Y por qué es truñaco top? Gráficos de mierda Jugabilidad Ninguna Te lo pasan entero haciendo una magia Por todo eso ¿Y por qué razones te gustaba truñaco? Joder tío Pues es que Me alejamos ahí a Luke A Vader A Han Solo Tal En juegos de lucha Pues es que Mola porque sí Porque son ellos Y por ellos precisamente es una mierda Pero por eso también me gusta El número uno que yo te traigo Si que es brutal Tengo que reconocerte que es del Comodoro 64 tío Es de la empresa Pink Software Y te vas a quedar flipao Es del año 88 Y se llama Samurai Warrior Ah, pero tío ese no es un juego malojo eh El Samurai Warrior Ahí es el de Samurai Es quietito No es el Samurai Warrior Es el Samurai Warrior A secas Vas con un conejo tronco Con un sable así Y tienes que ir ahí Haciendo reverencias Vas al primer monje que te sale Luego sales corriendo atrás de otro Es el truño de los truños Pero te prometo que si lo tengo ahora delante Me pongo en jugar Vamos a echar una partida tronco Venga Venga va Conoces un juego que se llama... E.T. El qué? E.T. 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 E.Tencia E.T 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 Tío, para eso no es un truño. Eso no es un truño. El juego de E.T. de Atari es un incomprendido. Música maestro, con alegría, con salero, dándole al personal lo que quiere, al lorito. Si te has visto el vídeo y te has partido toda la caja, suscríbete, Tron, y dale al like. Suscríbete ahora, no lo dejes pa' mañana, suscríbete, Tron, que me hace ilusión. Jandron, Jandron Lion, y no te olvides de compartir.